Lautaro Smith, investigador, explica sobre el significado del solsticio de invierno como un punto en el que el sol empieza a renacer. Empecemos con el punto de por qué se celebraría más bien en todo el hemisferio sur y por qué se celebra en el hemisferio norte en diciembre. Hay una razón muy sencilla, se habla del solsticio de invierno como un punto en el que el sol, por decirlo de manera metafórica, empieza a renacer. Esto quiere decir que estamos llegando al día más corto, mañana va a ser el día más corto y metafóricamente, míticamente, simbólicamente podríamos decir que el sol vuelve a ser un niño para volver a crecer. Los días se van alargando a partir del 21 de junio y por lo tanto el sol, estamos hablando del nacimiento de un nuevo sol, de un Wilkakuti, de un nuevo año. Lo que sucede en el norte es al contrario, este fenómeno va a suceder por el 21 de diciembre. Para nosotros vendría a ser solsticio de verano, para ellos solsticio de invierno. Por esta razón viene a ser un año nuevo para todo el hemisferio sur y este es el punto más importante que hay que resaltar. Expresó que el recuperar nuestra historia y nuestros mitos es muy importante. Los actos ceremoniales siempre tienen relación con atraer la prosperidad, la buena salud, la buena fortuna en todos los aspectos de la vida. Los actos rituales en la antigüedad eran realizados por el sacrificio, la huilancha de llamas blancas. Actualmente se ha sustituido este tipo de rituales por otros más incluentos, por decirlo así. Pueden ser suyos de llama, pero básicamente el simbolismo original está en atraer la prosperidad y la abundancia. Bueno, es un tema que yo creo que invita a todos a vivirlo. Es un tema que va más allá de la mera creencia, va por el camino de la experiencia, por la vivencia de cada persona, pero siempre con el ánimo, el respeto de atraer siempre toda la energía positiva. Con la fe. Con la fe, exactamente, con la confianza, y no solamente es un voto de fe, sino también es un voto de salir adelante, un voto de ofrecer a toda la Madre Tierra que podemos, por nuestro propio esfuerzo, salir adelante. Esta idea de existir, coexistiendo con el cosmos y con la Madre Tierra, creo que es la idea central a la hora de hacer rituales, tanto para pedir como para ofrecernos para salir adelante. Hay maras, quechuas, guaranís, todos los pueblos indígenas originarios, campesinos, en las ciudades y áreas rurales, celebran el solsticio de invierno, que marca el Año Nuevo Andino Amazónico y Chaco, conocido como Maracailta Pachataja. Yatiris de diversos ailius y comunidades se reúnen para presenciar el nacimiento del primer rayo del sol, Wilka Intikutí. 21, por ejemplo, hermano, cuando ya va a salir el sol, cuando están haciendo el sol, hermano, nos da vitamina K, que es para nuestros ojos, hermano, y cuando ya sale el sol, hermano, y decidir con toda fe, con todo, con toda fe, para todos nuestros hermanos bolivianos, hermano. La ceremonia principal se realizará en la Plaza Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en la Avenida Panorámica Sur. Los amautas y la Alcaldía de El Alto preparan una entrada autóctona con diversos grupos musicales autóctonos y folclóricos. Nosotros vamos a hacer, hermano, una ofrenda que vamos a tener, la partida va a ser del empiezo de allá, de allá arriba, son diferentes organizaciones, asociaciones que vamos a recibir a diferentes autoridades, ¿no, hermano? Nosotros vamos a preparar mesas para la Pachamama y también para Wilka Cuti, hermano. El Año Nuevo Andino Amazónico y Chaco 5.526 se celebrará en más de 207 sitios ceremoniales del Estado Plurinacional de Bolivia. Van a estar en diferentes lugares sagrados, hermano, que tenemos nosotros huacas, achachilas, tenemos pucaras, tenemos entonces, desde ahí vamos a invocar, hermano, y también pedimos, ¿no?, a los hermanos en diferentes hogares que tienen, hermanos, decidir el Año Nuevo, hermano. Amautas o Yatiris son los sabios que manejan la espiritualidad de la cosmovisión indígena originario. Este 21 de junio compartirán con amautas invitados de Argentina, Chile y otros países.